Hoja, son los órganos de color verde que salen del tallo y forman parte muy importante en el proceso de fotosíntesis, en la transpiración de la planta y en el intercambio de gases durante la respiración. Los principales tejidos de las hojas son epidermis, es la parte más externa de la hoja que sirve de protección y que consta de gran cantidad de estomas, a su vez esta se compone por el haz y el embés y se encuentra recubierta por la cutícula, impermeable a los gases y el agua. Tejido conductor o nervadura, formado por haces vasculares que componen el gilema que se orienta hacia el haz y el floema que va hacia el embés. Parénquima clorofílico, como su nombre lo indica es la zona de la hoja donde se encuentran los cloroplastos y por lo tanto es donde se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis. Limbo, es la parte más ancha de la hoja y se conforma por una base, un ápice y los bordes. Pesciolo, es la parte que une el tallo con el limbo. Vaina, es el nombre que recibe la parte de la hoja que abraza al tallo, como en el caso de las gramíneas.